Esta semana vi la película de las formas antiguas, que está basada en las leyendas de Catemaco, las plujas, se puede decir, de Catemaco y todo lo que tiene que ver con esa zona de Veracruz. Es una película que nos cuenta la historia de una periodista que va justamente a esta zona para poder reencontrarse con sus tierras, porque su madre justamente era de ese origen y ella estuvo un tiempo viviendo ahí. Esta periodista va, convence a su jefe de decir que la dejé ir, va a hacer como una investigación y como un reportaje de toda esta zona y de las leyendas, pero es secuestrada por una bruja y por su esposo, porque esta chica entró a una cueva donde supuestamente no tenía que entrar. Esta es secuestrada y resulta que le tienen que hacer un exorcismo. ¿Por qué? Porque tiene un demonio dentro. Bueno, eso es lo que nos dice. Es una película que suena muy bien. La tesis suena muy bien. A mí se me hizo algo Midsommar de unos antropólogos que van a ciertas zonas a encontrar esto. Aquí es una reportera que no es lo mismo, pero va a investigar acerca de esta cultura. En la primera mitad se me hizo ridícula. No sabía, no sé, yo no sabía cómo diferenciar porque, bueno, esto no es spoiler, pero la chica es como drogadicta, se inyecta heroína. Entonces yo no sabía diferenciar entre, ok, ¿estás drogada? O si es justamente los hechizos y las cosas que están pasando. Por ejemplo, hay una escena en donde aparece un pollo muerto. Entonces es, ¿tú lo mataste porque sin querer estabas drogada? O se resulta que sí son las cosas del pueblo, todos los dioses del pueblo. A partir de la segunda mitad se compone, según yo. ¿Por qué? Porque aquí es ya donde la tienen secuestrada, justamente, pero aquí ya no la tienen tan secuestrada. Aquí ya le dan las cosas en vaso, ya le dicen, oye, pues no, la cosa está así, si tienes un demonio y tenemos que ayudarte porque esta cosa y shalala, shalala. Resulta que ella dice, ok, vamos a hacer el exorcismo y yo me dejo. Estoy flojita y cooperando al exorcismo. Esa parte está muy buena. El exorcismo que le hacen está muy bien hecho, sí está medio, medio grotesco, pero está bien. A mí me gustó bastante. Lo que no me gustó es que te lo cortan justamente en donde está. Está lo bueno, ya te tienen agarrado, ya dices, ahora sí viene lo chido. Te lo cortan y es un flashback. Eso se me hizo medio meh y se me hizo repetitiva porque vuelven a hacer ese exorcismo nuevamente. Es una película que la idea está bien y la premisa estaba bastante bien, pero la primera mitad se me hizo medio meh. No sé si tú ya la viste. No, 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 no. Vi que estaba en el top 1 de México, de Netflix. Me daban ganas de verla hasta cierto punto, pero no la vi, la verdad. Una pregunta, ¿es producción mexicana? O sea, ¿es producción de acá o es producida en Estados Unidos, pero con tema de aquí? Creo que no es producida en México. Ahorita te confirmo. Ok. Bueno, eso se nota a veces en cómo está hecha, ¿no? Por ejemplo, se nota la diferencia entre la casa de papel, no, ¿cómo se llama? La casa de las flores a Luis Miguel, ¿no? Las dos hablan sobre México, las dos hablan sobre personajes mexicanos, pero la producción está cambiando completamente. Se te hace a mis emisiones bastante parecidas. No, a mí siento que las cambian un buen la producción. Se ponen mucho más dinero a Luis Miguel. Ah, sí. Pero esta serie justamente es, podría ser, esta serie, esta película podría ser película clase B. Nada, todo pasa nada más en una locación. En la casa donde le hacen el exorcismo y en otro, en una como salita que tienen ahí que pudieron agarrar un espacio rapidísimo ahí. Y únicamente tienen cinco actores. Eso es lo único que tienen, dos locaciones y cinco actores. Y para eso funciona, pues, bastante bien, ¿eh? No, como les digo, la primera mitad también se me hizo ridícula, pero creo que la película se compone. Ah, no, que es clase B. Porque únicamente tienen cuatro o cinco actores y dos locaciones. Y eso es todo lo que tienen. La música, pues, es música típica mexicana. De repente sale la llorona y encaja bastante bien con la temática y la forma de la película. Se me hace, pues, bastante bien. A mí me, no, es de las mejores películas y en mucho menos lo que probablemente todo el mundo esperábamos. Es un, sí te saca uno que otro sustito porque es de terror, pero está más o menos. Suena bien, le voy a decir a mi esposa que la veamos, a ella le encantan las de terror, aunque sean malas. Entonces, suena bien, mira. Y algo curioso es que aunque sea película mexicana y todo pasa en México, todo está en inglés. Ok. Eso está raro. Eso está raro. Está muy dirigido entonces para los pochos, para los mexicanos que están en Estados Unidos. Sí, podrías. Seguramente sí. Pero. Ok. Si les gusta el terror y no hay nada que ver, yo se los recomiendo. No hay nada que ver, yo se los recomiendo. No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada que ver.